La Década de los 70 Abrimos informativo con el año 1870, en el cual surte el impresionismo, da lugar, la guerra franco-crusiana y León XIII sucede a Pío IX como Papa. Año 1871, 8 de octubre, Gran Ingenio de Chicago. Continuamos con el año 1871, 2 de enero, Amadeo I jura constitución y acceda al trono. 18 de enero, se proclama el imperio alemán en el salón de los testos en el palacio de Versailles. 1 de marzo, Napoleón III es de puesto como emperador. 28 de marzo, se instala la Comuna de París, gobierno popular revolucionario francés. 10 de mayo, Tratado de Frankfurt, sin de la guerra franco-crusiana y alemanes de Anexiona, Alsacia y León. 28 de mayo, la Comuna de París cae en un baño de sangre de más de 300.000 maestros. 8 de octubre, está en Estados Unidos una grave sequía, fuerte viento y alta temperatura contribuyen a uno de los peores desastres del incendio forestal de la historia de este país, con el gran incendio de Chicago. Año 1872, 20 de febrero, se inaugura el Museo Metropolitano de Nueva York. Continuamos los informativos pasando al año 1872. En el 20 de febrero, se inaugura el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Pasamos a Canarias, donde las islas ceden a ciertos grados de autonomía económica y fiscal con la ley de puertos. Año 1873, jurado en República, la Vuelta al Mundo en 80 a 10. Año 1873, 10 de febrero, Amadeo de Saboya abdica de la corona de España. 11 de febrero, las cortas españolas le ponen al rey Amadeo I y proclaman la primera república española. 18 de julio, Nicolás Salmerón se convierte en presidente de la primera república española, tras la dimisión de Francisco Piz y Margal, que solo ha permanecido 5 semanas en el cargo. 19 de julio, España, Torrevieja, se declara Cantón independiente por periodo de un día. 8 de septiembre, Emilio Castelar, es elegido presidente de la primera república española en sustitución de Nicolás Salmerón, dimitido el día anterior. Benito Pérez Caldoz, novelista español, publica la primera parte de sus episodios nacionales. Julio Bernet, la Vuelta al Mundo en 80 a 10. Año 1874, 2 de enero, Emilio Castelar, dimite como presidente de la primera república española. Procedimos con el año 1874. En el 2 de enero, Emilio Castelar presentó su dimisión en la primera república española. Más tarde, el general Pavía presidió un golpe de estado en la primera república que acabó con ella. Termina la insurrección cantonalista de Cartagena ante el bloqueo por maritiera de la fuerza gubernamental. Y es proclamado a Alfonso XII rey de España. Año 1875, 7 de febrero, se inaugura la ópera de París, obra de Garnier. Año 1875, el 11 de enero en Valencia desembarca Afonso XII procedente de Barcelona para dirigirse a Madrid a recuperar su trono. En París se inaugura el palacio de la ópera diseñado por Garnier. Y el 7 de julio empieza la batalla de Periño, la tercera guerra que ha guiado. Año 1876, 10 de marzo. Garnier hace la primera llamada telefónica. Año 1876, 31 de enero. El gobierno de los Estados Unidos de América dispone que todos los indignativos del país deberán vivir en un ser. 5 de febrero, el capitán José Malcampo sale con la flota de Manila, Madrid, hacia la isla de Jolot, para acabar con su independencia y con su foco de piratería. 15 de febrero, apertura de las primeras cortes españolas de las reservaciones. 7 y 10 de marzo, Graham Bell presenta el teléfono y hace la primera llamada telefónica exitosa. Con las palabras, señor Watson, ven aquí, lo necesito. 25 de junio, batalla de Little Big Horn, en la que el ejército de los Estados Unidos es derrotado por los indios. 4 de julio, los Estados Unidos de América celebran el primer centenario de sus dependencias. 29 de octubre, en España se establece la institución de línea enseñanza. Año 1877, Inglaterra vence Ypsil-Glamay, pelatriz de la Ibero. Continuamos con el año 1877. 10 de enero, se establece en España el servicio militar obligatorio, la BIL. 4 años de servicio activo y 4 grado de sedia. 5 de febrero, con la colocación de la primera piedra de la cárcel modelo de Madrid, se inicia la reforma penal en España. Menciona en agüentro, Thomas Alva Edison presenta por primera vez el fonógrafo, un dispositivo para lavar el reproductivo de los amigos. Después tuvo lugar la duchera de Inglaterra, emperatriz de la Ibero. Año 1878, Alfonso XII de España contra el matrimonio con María de las Mercedes de Orbilanz, la cual fallece más tarde de Tipus. León XIII es nombrado papa el 20 de febrero. El 23 de julio se firma el tratado del Congreso de Berlín, que afecta a la nueva política de Europa. Conectamos con nuestra compañera Raquel que está en Berlín. Parece que tenemos problemas de conexión, luego más tarde si podemos continuaremos con esta noticia. Año 1879, Thomas Alva Edison construyó la bombilla. Pasamos al año 1879, Alfonso XII contra el matrimonio por segunda vez. Se casa con María Cristina de Hasburgo, Lorena, con quien tendrá a su heredero, Alfonso XIII. 1 de marzo, entra en funcionamiento en España el primer tranvía de vapor entre Barcelona y San Andrés. Pasamos al 3 de marzo, donde apareció la primera crisis total del gobierno del reinado de Alfonso XII en España. Pasado por César Cánovas y le sustituye luego Martínez Campos. 2 de mayo, Pablo Iglesias funda el PSOE, partido político español, que fue legalizado en 1881. 21 de octubre, aparece Thomas Alva Edison. Construyó la bombilla que lució 48 horas de forma ininterrumpida. 21 de diciembre, con el comienzo de El New York Era, anuncia que Edison ha inventado el alumbrado por electricidad. Descubrimiento de la pintura de las cuevas de Altamira, por María Sautubola y Marcelino Sanz de Sautubola, cerca de Santillana del Mar, Cantabria, España. Y eso se ve todo por hoy. Buenas noches. Mañana más, pero no mejor porque es imposible. Nos vemos mañana. Buenas noches. ¡Pam pa-ra-pam! ¡Param pa-pam pa-u!